¿Qué es un blockchain? Pues un blockchain es una especie de base de datos distribuida formada por muchos nodos de una red de ordenadores y que es capaz de almacenar información en formato digital. En el mundo cripto se suele hablar de blockchain para esta base de datos distribuida que mantiene un registro seguro y descentralizado en las transacciones realizadas por los usuarios. Lo que permite este blockchain es garantizar la fidelidad y seguridad de cada registro de datos generando confianza de que esa información es verídica sin necesidad de un tercero de confianza. Nos permite hacer lo que en el mundo real hacemos gracias a un notario que da fe de algo, la apunta y va a un registro central. Pues aquí lo hacemos de una forma descentralizada porque hay muchos nodos en la red que garantizan que esa información es correcta. Entonces además de ser seguro y demás es descentralizado. Es decir, no dependemos de un tercero de confianza y que ese tercero de confianza no puede mentir a todos o puede ser atacado o pueden pasar muchas cosas. Nos aporta todas estas capas de seguridad.